A este gran y hermoso evento, y también ha venido a verme y se acercó y yo tengo la posibilidad de venir hasta este lugar a compartir un momento con ustedes, ya que la gente que seguía el programa me veía en televisión y a toda la gente que me apoyó durante el programa, la verdad que estoy muy agradecido, la verdad que les agradezco a todos de corazón. Vamos a continuar en este clima un poquito tranquilo, después me voy a retirar y voy a venir al final con toda la fiesta para que bailen, aplaudan, canten conmigo, así que vamos a continuar recordando un poquito lo que hice en el programa y esta canción que dice Dígale y suena a esta. Dígale y suena a esta. Dígale y suena a esta. Todo lo que yo buscara, y ahora estoy en ti. Soy tu amor. Tal vez usted la ha visto, dígale, pero siempre me hago dos y nunca la olvidé. Mi vida es un vecino y tu amor, y yo lo deseé. Y déjame también. Yo soy tu amor para respirar. No es buena su estrella cae, el sol. Ni una vieja, estoy en sol, a tu, no fía cuál fue. Mi vida te llamó su sol. Y ahora estoy en ti Buscando la de nuevo Ya no está Y se puede En el infierno Discomídate Que los cielos me ganó Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero Yo desee Y dígale también Que solo tu pareja Puedes Dígale Por ti tu abrazo estrella En el sol Recalienta Estoy Sol Deseado En el sol Ahora Acá ¡Gracias!